Bonito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, Torrizzo, Santa María, Dexme, Shakira, Nacho Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelaide, por favor, bailando Guacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias, Bacarena, mi amigo Leve la vida loca, Antorillo, Panteras, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup desesperado, Mallorca si cortado Corazón, la pamba, arriba Carlos Santana Selena Gomez, ¿por qué? Machete, enchilada Un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Cuacabole, palapeño, salvaje Ricky Martin, bacalao, muy bueno Mariachi, gasolina, calamari Muchas gracias, Macarena, mi amigo Leve la vida loca, a Torillo, panteras, dale Uno, dos, tres, tequila Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Hola, Sumero Cuanta costa, señorita Enchilada, Ronaldo, fútbol Ricky Martin, no hablo español Mallorca Llegando, si puede ser Que hagan luego, si tuviera wakes Quate Cuenta uments P Fu